Estamos aquí en el Estadio Municipal de la Comuna de Pelarco para entrevistar al profesor Florencio Albornoz, profesor encargado del equipo de rugby acá de la comuna. Profesor, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de esta actividad y que ustedes nos estén acompañando. Cuéntenos un poquito de qué se trata la actividad que nos convoca el día de hoy acá en el estadio. El día de hoy tenemos un partido muy importante, el equipo de rugby de Pelarco que se llama Spirit Horse, el espíritu del caballo, va a realizar un partido con jóvenes de la Universidad Católica del Maule. El equipo de rugby de la Universidad. Cuéntenos un poco, profesor, ¿por quién está compuesto este equipo acá de la comuna? Este equipo está compuesto por estudiantes de la comuna de primero hasta segundo medio. Ya tenemos jóvenes del liceo e invitamos a los estudiantes de todas las escuelas de la comuna a que vengan a acompañarnos el año 2016. Tenemos cubos para atender a muchos más jóvenes todavía. Están todos invitados. Así que tenemos, bueno, por lo menos una invitación para que todos los niños de la comuna puedan acceder a este deporte tan bonito como es el rugby. Le vamos a preguntar a los chiquillos qué opinan del rugby. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuál es su nombre? Daniela. Daniela, cuéntanos un poquito qué es el rugby para ti. El rugby es un deporte que a mí me ayuda a tener mucha fuerza y a aprender más sobre el rugby. Qué bueno. Te felicitamos, Daniela. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Juan Pablo Castro. Juan Pablo. Cuéntanos un poquito aquí a las cámaras qué es el rugby. ¿Qué te ha parecido? ¿Te gusta? Sí. ¿De qué posición estás jugando? ¿Es rápido para correr o no? Más o menos. Ya. La idea es que tú puedas compartir con tus amigos acá y puedan darte hartos pases, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta de verdad jugar? Sí. Cuéntanos a los niños para que ellos sepan también y los puedan invitar para que puedan venir nuevos niños a jugar con ustedes. Invito a todos los niños de la comuna que vengan a jugar en el año 2016. De todas las comunas. Qué bueno. Te felicitamos. Aquí tenemos otro niño. Una otra niña. ¿Cuál es su nombre? Amanda. Amanda. Cuéntanos un poquito. Hacer una invitación a todos los niños que puedan venir a participar del rugby. Sí. Aprovecha la cámara y mándale un saludo y a todos que vengan. Hola a todos los niños de la comuna de Pelarco. Hoy día es un bonito día para que todos vengan a visitar al gran partido de la Universidad Católica con el Spirit Horse. Es un deporte muy expositivo que podemos hacer. Perfecto. Estamos muy bien con su invitación. Esperamos que los niños lo puedan ver en este video y próximamente tenerlos con todos acá participando y disfrutando del rugby. ¿Cuál es su nombre, amigo? Benjamín Gutiérrez Ramos. Benjamín, cuéntanos. ¿Qué es el rugby para ti? Es un deporte que me enseña a conocer más el rugby. Sí. Y invito a todos los niños de todas las comunas a jugar el rugby 2016 Spirit Hot. ¿En qué posición estás jugando? ¿De hooker? Estoy entrenando. ¿Y te gusta harto? Sí. ¿Sí? Qué bueno. ¿Cuál es su nombre, amigo? Daniel Ávila. Daniel, cuéntanos un poquito. ¿De qué posición estás jugando en el rugby? Entrenando. ¿Estás entrenando? ¿Y te gusta? ¿Llevas mucho tiempo? Sí. ¿Cuánto llevas entrenando? Sí. ¿Ya aprendieron a dar paseo, no? Sí. Sí. ¿Y el profe cómo se porta? Bien. Bien. Qué bueno. Entonces, mándenle un saludo a los niños de la comuna para que próximamente puedan venir a participar del equipo de rugby. Vengan a jugar el 2016 aquí en la... ¿Cómo se llama? Aquí en la cancha. Aquí en la cancha. En el estadio de Pelarco. Con Spirit Horse. Spirit Horse. Y ahora dése unos pases para que veamos y la gente conozca de qué se trata el rugby. Aquí, aquí. Aquí, Dani. 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 Venga, venga. Venga, venga acá. Pero con traqueo. Con traqueo. Ya, yo traqueo. De ese pase. ¡Vamos! ¡Pablo, Pablo! ¡Pamín, acá, acá! ¡Pablo, vos está bien! Estamos viendo a pequeños jóvenes de la comuna que están aprendiendo los primeros conceptos del rugby. Y esperamos que próximamente más niños y niñas puedan participar de este lindo deporte. Un deporte lleno de principios y de valores. Compromiso, igualdad, solidaridad, apoyo constante entre los deportistas. Y por sobre todo, como el palo de las H, una gran humildad. Próximamente, en unos minutos más, daríamos inicio al partido entre Spirit of Horse de Pelarco y la Universidad Católica del Maule. Aprovechamos de hacer la invitación a todos los niños de la comuna, de los diferentes colegios, a que puedan venir a disfrutar de este nuevo deporte acá en la comuna y en el 2016 a seguir entrenando. ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo! 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 Gracias.